Eso lo vamos a defender siempre, preservando y respetando la diversidad, pero también garantizando el interés general y nuestros valores como nación para que España siga siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. Eso lo ha defendido siempre el Partido Popular, que nadie lo impente, porque no es... Por eso nosotros vamos a seguir defendiendo que España se siga construyendo en base a los valores de unidad, de cohesión territorial, de igualdad de derechos entre los españoles y solidaridad también entre territorios y españoles. Nosotros creemos en la España constitucional, que pensamos que los principios y valores que se cimentaron en 1978 siguen vigentes, que la Constitución sigue representando a la gran mayoría de españoles y que sigue siendo el mejor proyecto de vida en común para el futuro. Esta comisión no nació con el objetivo de alcanzar un acuerdo para reformar la Constitución. Desde luego no está entre nuestras prioridades, ni desde luego es la posición inicial de nuestro grupo, ni venimos para eso. Pero como nos tomamos en serio estos trabajos, tampoco lo vamos a descartar de antemano si como conclusión de los trabajos llegáramos a la conclusión que fuese imprescindible y hubiese un gran acuerdo sobre ello, un gran consenso sobre ello. Pero nunca como condición previa, ni desde luego como una reforma de titular sin saber qué y para qué. Eso sería como mínimo irresponsable e imprudente. Además, repito que este no es el objetivo de la comisión. Nosotros somos contrarios a premiar o ceder ante los que han realizado el mayor desafío secesionista de nuestra historia en las últimas décadas. Pero también les recuerdo que estamos dispuestos a dialogar de otros temas, pero dentro de la ley. Otra cosa es que nos podamos poner de acuerdo. Por tanto, diálogo sí, pero para ello los que se han ido tienen que volver. Nosotros no les vamos a ir a buscar ni vamos a negociar que vuelvan. Me alegra coincidir con usted en lo que ha hecho en la defensa de los municipios y de las diputaciones provinciales. Porque parece que algunos todavía no se han enterado que las diputaciones provinciales son un factor esencial para garantizar que los servicios públicos fundamentales vayan a los pequeños municipios. Gracias.